Y si les apetece un planazo, un buen plan para tener algo de música de calidad y también mucha cultura, pueden acercarse a Miranda de Ebro el próximo 3, 4 y 5 de septiembre, que se celebra ese festivalazo que tenemos ahí el cartel, el Ebrovisión, esta decimoquinta edición. Hoy nos va a contar todo en detalle John Fiamma, uno de los colaboradores del Ebrovisión. Muy buenas noches, bienvenido a 8 Magazine, a este Magazine veraniego. Ya con ganas de ir al Ebrovisión, imagino, ¿no? Muchas ganas, ya quedan dos semanitas y nada, y arrancamos ya en breve. Y los nervios, que a flor de pie, ¿lo tenéis todo más o menos ya controlado? Está más o menos todo controlado, pero bueno, los nervios yo creo que siempre afloan los 15 días de la cuenta atrás, así sí. Bueno John, tremendo cartel, ¿no? Ya esta mañana contábamos antes que Sonorama había sido trending topic durante el largo tiempo de la jornada, con ese after movie y Ebrovisión, un festival que le sigue detrás, que sigue con muy buenos artistas, que este año yo creo que ha echado el resto, y bueno, con artistazos como, si quieres, escuchamos un poco de uno de los artistas que va a venir, que son neoyorquinos y que particularmente yo creo que tienen muchísimo talento. Los escuchamos un rato. Perfecto. Y luego me dices quién son. Perfecto. You ready to dance? I'm ready to dance. I'm ready to dance. I'm ready to dance. Viernes, 4 de septiembre, este pedazo de grupo neoyorquino, que comentaban por ahí, pues es que siempre estaba la voz de Anthony and the Johnsons, pero bueno, ellos también son un grupo con una entidad propia, que Anthony and the Johnsons tiene una versión de esta canción, de Steve Lime, que es tremenda, ¿no? Bueno, pedazo de cartel, bueno, vamos a empezar por el jueves, pero el viernes ya promete con el Curious and Love Affair, ¿no? El viernes promete, sí, pero bueno, el jueves para arrancar tendremos, como siempre se arranca en el Ebrovisión, en la fábrica de tornillos, que tendremos el concierto de los gallegos Trajano, que presentarán su disco antropología, a Rufus Tephal y Fly, que son un grupo de gran juez de Madrid, también tendremos a Correos, a Don Osteras Correos, que presentarán su nuevo álbum Seres, y a Pecker, a Gran Pecker, que Pecker no sé si lo conoces, pero el concierto es una fiesta. Y Correos también, y Trajano, a Rufus, Fly Fly, Tephal Fly, estos son los que no tengo controlados. Les conocen menos gente, pero bueno, en su grabato tocaron la plaza del trigo, y fue un concierto también. John, además de la música, actividades paralelas, ¿no? La cultura, exposiciones que hablábamos del espacio tangente, una chica que ha hecho fotos de los VCs, que siempre fíjate que ha sido una de las cosas que se me ha pasado por la cabeza, porque estás ahí en el baño y ves obras de arte, pero en primer nivel, allá donde vayas, en Madrid, en Berlín, en Barcelona... En Berlín, mira, yo en Berlín la verdad es que también me llama mucho la atención, porque yo suelo ir mucho a Berlín, una vez al año, dos veces al año, y te llama la atención eso, el arte del VCs. Que los baños en Berlín son tremendos. Y la verdad es que es una cosa muy curiosa, y que lo haya representado una artista mirandesa, y que esta exposición, que lo quiera ver, ya empezó creo que el miércoles, si recuerdo bien, en el Café Tangente, en Miranda de Ebro. En el Café Tangente, yo la recomiendo porque he visto un par de ellas, y en Berlín lo que decías, ¿no? Bares es cochambrosos, y luego los baños, la verdad que tiene su televisión, su sillón de sentarse, que a veces te cuesta hasta encontrar dónde tienes que ir, ¿no? Y mucha gente que se va a Berlín, yo he estado allí también largas temporadas, y conozco gente que se ha dedicado únicamente, ha viajado allí, y se ha tirado más de medio año haciendo fotografías a únicamente los baños. Pero una mirandesa, pues mira, también lo ha pensado, y lo ha metido también en el Ebro. Es interesante, es interesante. Más actividades, aparte de esta exposición. Más actividades, bien. El viernes por la mañana también se va a ampliar, normalmente, en la fábrica Torneosos hacía conciertos los sábados por la mañana. Bueno, pues también se van a hacer los viernes por la mañana. También se hará el Ebro Peque, que el Ebro Peque ya se ha quedado instaurado en la revisión, que son actividades para los más pequeños, y las familias, obviamente, habrá conciertos para ellos. Vamos a hacer un parón con lo del Ebro Peque, que era una discusión que teníamos esta mañana en la redacción, porque claro, te ves con 40 años, con ganas de disfrutar de la música, y con niños de 5, 6, 7 años, 4, y la gente quiere seguir yendo a escuchar música, pero los niños, claro, no les quieren dejar tampoco, quieren que disfruten de este ambiente, ¿no? Hombre, yo creo que... Cada vez más en los festivales están creando espacio para ellos. Y yo creo que es totalmente normal y creo que es un acierto que los niños puedan ir con los padres a disfrutar, que no quiere decir que porque haya música o haya juventud no es compatible con tener un niño. Yo lo veo totalmente compatible, vamos, y es más, amigos nuestros ya tienen a un niño, y este Marcos, por cierto, y se viene siempre con nosotros a los conciertos, hombre, hasta la hora que se puede, pero bueno, en el multifuncional, él entra a las 8 y a las 10 ya le recogen y se va para casa, pero por la mañana está todo ya con nosotros como uno más, le cuidamos, él está disfrutando de tanto los conciertos del Ebro Peque, luego también se viene con nosotros a la Comedia Popular, está todo ya con nosotros, y es bueno, y para nosotros es algo muy bonito, que se pueda compaginar la vida familiar con la música. Bonito es compaginar la vida familiar con la música, pero también sería bonito, estupendo y maravilloso que uno se pueda ir al Ebro Visión y hacerlo de forma gratuita, ¿no te parece? Sí, por supuesto, claro, y además aparte estos conciertos son gratuitos, todos los que hay por la mañana en la fábrica de tornillos, en la Comedia Popular y todo esto son gratuitos, lo único que se cobra ahora es en el multifuncional, que con el abono obviamente entra. Pero es que, bueno, esto es gratuito, pero hay cosas que no son gratuitas, que valen sus 45 euros el abono. Ha venido progresivamente subiendo, fueron 40, 45, y ahora mismo están por 48, y animo a todo el mundo que no tenga abono, a que se le compre, porque vamos a colgar el sub-out en breve. A que se le compre o a que nos conteste bien a la pregunta. Cierto. Porque vamos a regalar dos abonos individuales, que queremos ir con alguien, pues ese alguien tendrá que pagarse de su entrada, son dos abonos individuales para uno mismo. Cosas que hay que hacer, que sé que lo estáis esperando. La primera de todas y la más importante, seguir a arroba8magasinburgos. Una vez que nos sigáis, y que yo vea que nos habéis seguido, tenéis que contestar bien a la pregunta que he pensado, que podía ser, por ejemplo, yo, a ver qué te parece a ti, porque si no la cambiamos. Yo creo que puede estar bien, ¿eh? Que nos digan alguno de los grupos de esta decimoquinta edición que también han participado en la primera. Hay grupos en esta edición que han estado y que han formado parte del cartel de hace 15 años. Si nos dicen alguno de esos grupos, que tampoco hay muchos, dos o tres, que yo caiga así a bote pronto. Bueno, no está, ya está bien. Los primeros que contesten, yo les retuitaré y les contestaremos y nos dejarán su dirección y su e-mail y desde la organización, Carol, muy amablemente, se pondrá en contacto con ellos para decirles que han sido los ganadores de una flamante entrada para la Eurovisión. Dos días, tres días, desde el jueves pueden acceder a toda la acampada, pueden ir a todo, igual que el que ha comprado la moneda. A todo, exactamente. Bueno, dábamos el cartel del jueves. Si quieres, nos vamos con el viernes, con Hércules and Offafer, con estos neoyorquinos con los que arrancáis el día. Exactamente. Bueno, ellos son el Cabeza de Cartel del Viernes, también tenemos de Cabeza de Cartel a Sidonía, a Habitación Roja, a Niños Mutantes, a The Hot Sprockets, The Hot Sprockets, perdón, que son de la banda de Dublín, a Airbag, mi capitán, a Havoc y a Maronda, que aprovecho para comentar que Maronda tocará en el escenario de la carpa. Sí, escenarios, la fábrica de tornillos en multifuncional, la sala Orozco. La sala Orozco y... Con los DJs al final. La carpa Estéreo Club, que está dentro de multifuncional. Y la carpa que está dentro. Que dentro de la carpa Estéreo Club tenemos un escenario donde este año vamos a hacer conciertos también, que el viernes tocará Maronda y el sábado, si no me equivoco, tocarán Pull My String. ¿Vale? Entonces, seguimos con... De Noises también, ¿eh? El viernes. De Noises, efectivamente. Y también comentar que se va a retransmitir un programa en directo de Turbo 3. ¿Sí? Desde el viernes. Julio. Eso es. Con el gran Julio Rodríguez. Eso es, eso es. ¿Y seguimos con el cartel del sábado? Vamos con el sábado, sí. Bien. El sábado tendremos que hacer cartel a Super Submarina, a los californianos, a las... Super Submarina, que se vienen desde Jaén allá donde les llaman, pero es que cómo lo llenan, ¿eh? Van a Donosti y lo llenan, van a Aranda y lo llenan, vienen a Miranda. Con su nuevo disco también están... Grupazo. La verdad es que es un grupazo y tú hay que decirlo que a las niñas les encanta. Hay que tener unas letras, tienen unas letras que les dan una vuelta y tienen en Jundia y cuentan cosas. Y además lo hacen bien, lo ejecutan bien. Sí, la verdad es que tienen buen directo. Tendremos a L.A., DeLorean, a Nibisuit. También habrá un concierto sorpresa que no puedes velar que con un concierto sorpresa porque si no sería una sorpresa, ¿no? No vas a dar ninguna primicia. No puedo dar ninguna pista porque igual... Bueno. Tendremos también a Joaquin Epúsculo, a Mujeres, a Disco Las Palmeras, que también son gallegos, igual que Trajano, que tienen un... Bueno, un... Son potentes, Disco Las Palmeras, ¿eh? Son potentes y tienen letras también curiosas. Sí, son muy curiosos y la verdad es que son muy potentes. Era de Los Seres Queridos, Cabeza Fuegos Brutales y Pulma de Zlinks, que como os he comentado antes que tocaron en el Carpastre Club, Smoke Aidos, que fueron los ganadores del Ebro... Bueno, no sé si sabéis, pero os lo comento. Se hizo un concurso de bandas emergentes y, bueno, pues se apuntaron un montón de bandas y ganó Smoke Aidos, que tocará en la Plaza España en el horario de una y media a seis. No te puedo decir la hora exactamente. Que en ese horario, también comento, se va a hacer una muestra gastronómica, que es una novedad en la Eurovisión este año. En Miranda, si no comes, parece que no has estado. Exactamente. Porque con las tapas caída ricas... Parte de este año, lo que te comento, se van a traer de los restaurantes más emblemáticos, tanto de Miranda como de la provincia de Burgos, se van a llevar a cocineros y van a elaborar una serie de platos o de tapas con el producto típico de Miranda y de que esté de temporada, tanto de Miranda como de la provincia de Burgos. La verdad es que va a estar muy bien. ¿Grupos de Miranda hay? ¿Grupos de Miranda? Sí, de Rocking Neumonía se va a tocar. Vale. En la Plaza España en el mediodía. ¿Quiénes son? ¿De Rocking Neumonías? Bueno, es una banda ya que lleva unos cuantos años en Miranda y bueno, pues le han dado la oportunidad de tocar, que son muy buenos. Y van a tocar también a la hora de comer. Va a tocar Yo Crepúsculo, Cabeza Fuegos Brutales, hemos dicho Smoke Idols y Rocking Neumonías. A la hora de comer en la Plaza España, que también habrá DJs, aunque se ha cambiado la situación, digamos, del escenario. Este año, el escenario donde tocaban en la Plaza España se va a situar entre el teatro y la iglesia y los DJs se les van a poner en la Plaza España en el templete que hay. Ahora sí, tú cambias un poco la situación también de la Plaza España, que también está muy bien. El jueves, cuando la gente llegue a Miranda de Ebro, ¿desde qué hora va a poder ya empezar a mover el esqueleto? El jueves, bueno, pues el jueves va a haber diferentes actividades a partir de las 7 de la tarde en diferentes bares de Miranda de Ebro. Pues bueno, vamos a hacer una fiesta de disfraces en el Secret Café, que estará pinchando las Virus DJs y J.Poji, un DJ de Madrid. Luego también tengo entendido que Brumel y J.Poji van a hacer una Ebroburger también. ¿Brumel y J.Poji que son mirandeses? Brumel es mirandés, J.Poji es de Mérida, ¿no? Creo que es de Mérida, si no me estoy confundiendo, aunque reside mucho en Madrid, pero sí. Y se le ve por Burgos también. Sí, 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 J.Poji se mueve mucho. Y bueno, y después a las 9 de la noche se abre ya el multifuncional y ahí empezamos todos los conciertazos y a darle caña. Y acabará el jueves Virginia Díaz en la sala Orozco para rematar el jueves. O sea, a partir de las 9 de la noche del jueves hasta el domingo hay que tener templanza y ir viendo... Echártela, dormir poco, echártela a siesta, bueno, que la siesta no se la podrán echar porque como hay tantas actividades, pues bueno, estás tan eléctrico todo el día y de un lado para otro que al final yo creo que se te olvida de dormir. Dormes 3-4 horas al día y ya. Que también uno es lo que... Dice que dormimos. Había un estudio que decía que dormíamos demasiado. Yo creo que también. Yo no soy una persona que duerma mucho porque a mí dormir 8 horas me parece demasiado. No, tú tranquilo no pareces. No sé por qué me da a mí. No sé por qué están teniendo mis arados. Pero bueno, en un festival dormir 3-4 horas es lo justo. ¿A la hora de la siesta qué actividades puede haber? Bueno, pues a la hora de la siesta el sábado va a haber conciertos en la Plaza España y el viernes también. El viernes por la mañana va a haber conciertos en la fábrica de tornillos y acabarán a las 6 de la tarde para que la gente le dé tiempo a irse a duchar y a ciclarse un poco y a las 8 de la tarde empieza el concierto de Maronda en la Carpa Estereo Club. ¿Vale? A las 8 de la tarde empieza el festival en la Carpa Estereo Club. Cuando acabe el concierto de Maronda ya se abre multifuncional y empiezan los conciertos y las sesiones de DJs paralelamente. Vamos con una pregunta que me gusta mucho haceros siempre. ¿Qué tipo de gente crees que puede acudir a un festival como el Eurovisión? Yo creo que de todos los públicos. Y no me vale decir de todos los públicos porque no, ¿verdad? Bueno, a ver, sobre todo personas que les guste la música indie, obviamente. Personas que les guste la música indie. ¿Y qué es la música indie hoy en día? ¿Hoy en día? Pues bueno, un poco el pop... Ya no sé si es independiente. No, pues en una etiqueta porque, por ejemplo, los Al Alas son más... No tienen tampoco que ver mucho con el rock, es así un poco psicodelia y tal, pero bueno, yo creo que es entre el rock, el pop, un poco todo. Me decías, ¿no? Que qué grupazo, Al Alas. Sí, Alas son californianos, además es un grupo muy potente y lo que te comento, pues es un poco el rollo psicodelia y tal, pero bueno, está dentro de todo el barabanico, ¿no? Entre el rock, el pop, el dream pop, el lovey, ya no sabes un poco dónde encasillarlo, ¿no? Pero bueno, esas personas que les gusten los conciertos en directo y las sesiones de DJs, obviamente, ¿no? Porque también está un poco enfocado el indie, ¿no? Una versión que estamos pensando que vamos a hacer un festival, hace 15 años, ¿no? Lo que tuvieron que pensar Carolina y compañía, los organizadores del evento, ver que esto lleva ya 15 ediciones, es todo un orgullo, ¿no? Tú que estás cerca de toda la organización. Sí, vamos, y yo les doy la enhorabuena porque hay que... ¿Cuál crees que es el mayor acerto del Ebrovisión? El mayor acerto, no crecer tanto. No crecer tanto. No crecer, quedarse como está o ir pasito a pasito todos los años, pero un poquitito. No ir a un festival y que haya grandes masificaciones, que ya no sea cómodo, que haya mucha gente, bueno, pues un poco será cierto, ¿no? Que Ebrovisión es cómodo, que sea familiar, cómodo, acogedor, que no tengas que hacer colas para todo. Yo creo que es eso, ¿no? Y que es mágico el Ebrovisión. Además, la gente es muy fiel, siempre va la misma gente. Al final, te conoces todo el mundo. Yo llevo yendo muchísimos años, al final, conozco a gente de Galicia, de todas las partes de España que vienen y repiten en el Ebrovisión, les ves, y es una muy buena cosa porque dices, joder, qué buen rollo hay aquí, ¿no? Incluso nos han contado, el director del festival, que ha habido gente que se ha conocido en el Ebrovisión y que se han casado. Es una cosa muy bonita, Aquí lo de las parejas de los festivales, sí, sí, es curioso, es curioso. Son cosas muy bonitas. Es muy bonito, muy bonito. La gente se conoce en muchos sitios, pero a conocerse en un festival, yo hace poco conocía dos amigas, dos amigas que se habían conocido en un festival y todos los años iban al mismo festival, dos amigas, ¿eh? Sí, y son cosas bonitas, ¿no? Que la música, una gente, un festival, es una cosa muy bonita. Bueno, quien quiere ir a hacer amistades, a echarse novio, pareja, lo que quiera, a disfrutar de la música, ya sabe que lo puede hacer, si nos contesta con el nombre de alguno de los grupos que formaron parte del festival originario, de la primera edición del Ebrovisión. Hay varios y nos tenéis que seguir en arroba8magazine y contestarnos con alguno de estos nombres y podréis optar a uno de esos dos abonos individuales con acceso a todo, pero un abono por persona, por contestación, e ir a disfrutar con John, que estará por allí danzando y también con toda la gente del Ebrovisión. Mil gracias, John, por haber venido desde lejos, porque andas muy liado y lo sabemos. Gracias a vosotros. Y habernos contado todo lo que esta decimoquinta edición va a dar de sí. Tú vas a ir. Sí, por Dios, nosotros estaremos... ¿Por qué vas a ir tú? ¿Por qué te gusta? No, y porque mi hermano Brian de Karma y ellos somos un poco los organizadores de la Carpa Estéreo Club. Como tal. Me gusta lo de Brian de Karma, me encanta. Es un juego de palabras, es muy gracioso, la verdad es que sí. Me encanta. Y entonces, bueno, pues ahí estaremos en la Carpa Estéreo Club, pues un poco atento de todo, del tema del videomapping, del tema de los artistas, de los cambios, de los conciertos y bueno, pues lo que nos toca a nosotros en la Carpa Estéreo Club, currar. Bueno, pues a disfrutarlo, que todo sea currar así. Muchas gracias. Gracias.